En primer lugar, visite el sitio web de Banca Online de SBI e inicie sesión en su cuenta con su nombre de usuario y contraseña. Una vez iniciada la sesión, normalmente llegará a la página de resumen de cuenta o panel de control que muestra una visión general de su cuenta y sus transacciones. Busque una opción o elemento del menú relacionado con su tarjeta de débito o servicios de tarjeta. Puede tratarse de tarjetas de débito, servicios de tarjeta o similares. Dentro de la sección de tarjetas de débito, debería haber información sobre sus tarjetas de débito asociadas a su cuenta de SBI. Haga clic en la tarjeta de débito específica de la que desea ver el número de tarjeta. Por motivos de seguridad, es posible que se le pida que autentique su identidad. Esto podría implicar la introducción de un OTP, el envío de su número de móvil registrado o el uso de su contraseña de banca por Internet. Una vez autenticada su identidad, podrá ver los datos de su tarjeta de débito, incluidos el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el CVV y el nombre del titular.